Venga, besómanos, échale ganas Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado Te alejaste de mí en el momento, te vas a doler Te llegaste de amor y vacío, pero no entre mis brazos Te preguntas tú que si te amaba, yo lo despejo Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo miras y yo quiso mirarte, yo miras la felicidad Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la culpa si no, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado No me tomes el mundo de la vida, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida Yo no tengo la primera piedra, no me tomes el mundo de la vida olvidarte y olvidar esa velocidad no me quita me quita no me quita que ahora me quita si hubo un mal tuve mi sino no preguntes por que por que sigan bailando sigan bailando sigan bailando además hay un perro hierro sigan bailando sigan bailando sigan bailando otro de los temas viejitos viejitos para que sigan bailando esto se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!